Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tengo que pasar casi medio siglo para que Sofía Loren explicara el porqué de esta polémica foto, en la que su mirada, fíjela, se fija en el escote de Janie Mansfield, considerada uno de los más grandes sex symbols de los años 50, y la actriz italiana descartó haber sentido envidia, ¡ay! por los atributos físicos de esta rubia, pero sí resaltó que tuvo miedo de que sus senos fueran a explotar y caer en su plato. Agregó que su semblante fue de miedo, pero no de desaprobación. ¿Qué opinan? ¡Ay! Obviamente le estaba viendo así sus bubotas y se volteaba a ver las uñas y decía, grande chiquito, grande chiquito, big little, big little, ¿no? Oigan, comienza ya México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.